La Campana Bamba, la más antigua del mundo, un funcionamiento. Nos encontramos en la plaza de la Catedral de Oviedo, aquí tenemos la catedral izquierda, y aquí un poquito más a la izquierda está la escultura del rey Alfonso II Ocasio, que fue el primer peregrino en el camino de Santiago. Su bisabuelo fue Pelayo. Aquí más a la izquierda, en esta otra parte, tenemos el patio de los reyes caudillos, un lugar privilegiado. Acabamos de bajar justamente de nuevo, pasamos aquí a la catedral, de la torre de la catedral donde se encuentra la famosa Campana Bamba, la más antigua del mundo, un funcionamiento. Desde Oviedo, Massimino Fernández-Sendín, para Radio 9 Galicia. La campana que suena es la Bamba, en la Catedral de Oviedo. La campana más antigua del mundo, de 1219. Aquí, pegados a la catedral, hay otras muchas campanas alrededor, las de las Pelayas, el reloj, pero esta que acaba de sonar es la Bamba. Nos encontramos en la torre de la catedral de la ciudad de Oviedo, donde en el campanario tenemos la campana en nativo más antigua del mundo, 1219, la famosa Bamba. Y como no tenemos para, puesto que solo tocan tres veces al año, las grandes solenidades, pero para que escuchen en directo el sonido de la famosa campana Bamba, 1219. 1219, el sonido del pasado. Estamos en el pasado. A su lado se encuentra la famosa también campana de 1334, la Santa Cruz, y al posterior, pero, para que escuchen un poquito su sonido, y al lado se encuentra una campana posterior, que es la que acompaña a la Bamba cuando toca también, normalmente. Bueno, estamos, como digo, en el campanario de la catedral de Oviedo, con las gracias a la atención del archivero, don Agustín, y el deán de la catedral, que nos ha permitido subir al campanario, puesto que está cerrado al público, claro está. Es un privilegio porque tiene una espléndida vista sobre la ciudad de Oviedo. Gracias, y en directo para todos, Massimino Fernández-Sentín. Y la verdad, la Asturias es patria querida, con el reloj de la caja de ahorros. Y como digo, aquí la plaza de la catedral, estoy haciendo la crónica, con la catedral aquí, que tiene parte del siglo IX y culmina en el siglo XIV. Entrando en la catedral con don Agustín Evia Ballina, archivero de la catedral de Oviedo y canónigo. Una eminencia, gracias al cual hemos podido visitar la campana Bamba en el campanario de la catedral.